Estamos con Jorge Peroné, nuevo entrenador de los equipos de fútbol femenino de Pellegrini. Bueno, bienvenido Jorge, cuéntenos un poquito para quienes no lo conocen, cómo ha sido su trayectoria, su experiencia con el fútbol. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en un club, en una institución grande, que me dieron la posibilidad de trabajar. Mi experiencia de haber sido jugador, jugué en equipo de primera acá en Salta, y después estuve trabajando con chicos 14 años, en la escuela de fútbol Superboy, en la zona norte de la provincia, de acá de la capital. Ahora se me dio la oportunidad de trabajar en esta institución y bueno, estamos con todas las ganas y filas. Cuéntenos un poco cómo fue el acercamiento, el contacto, en quién habló, a quiénes la conocían. Bueno, me hablaron acá una de las jugadoras, Débora, Debbie, y Panola. Me hablaron porque yo estaba organizando campeonatos de fútbol femenino en la zona norte, y bueno, ahí me vieron que yo tenía un equipo de fútbol femenino, amateur, digamos. Y bueno, le gustó mi forma de trabajar y bueno, me invitaron a participar de este nuevo proyecto. Buenísimo, sus expectativas, van a estar a cargo de los dos equipos, de la primera y del sub-18, ¿cómo va a ser hoy? Sí, en principio sí, eso es lo que se había hablado, estar con las dos divisiones. Y venimos a trabajar, a hacer lo mejor posible para que de una vez por todas, el fútbol femenino de una vez por todas resurja. Muchísimas gracias, y el equipo. Bueno, muchas gracias.